La fecha, es que no sé cómo llamarlo aún, no sé si llamarlo evento, no sé si llamarlo miniserie, no sé si llamarlo una película No lo sé, yo creo que es más como una película O una miniserie, ¿no? Calamargo Sí, es una miniserie, son como capítulos cortos de una serie Pero, o sea, nivel Netflix No se va a transmitir en YouTube, a ser en otra plataforma que luego les vamos a contar Ok, ok, yo lo entro en... Obviamente, o sea, si les digo que es nivel Netflix, es que ayer tuve la reunión y en la producción se van a gastar más de 100 mil dólares, si me entiendes eso ¿Pero en qué? ¿Cómo que qué, Crack? Ay, Dios mío santo, es que no les puedo contar, güey ¿Pero en qué? Crack, ¿sabes cuánta gente va a ver detrás de eso? ¿Sabes cuántas personas trabajando? Las locaciones, la edición, Crack ¿Inició? ¿Qué? ¿A ti te inició? No No entiendo Estoy ahí como en un lobby, ahí Donde salen los cuadritos Bueno, chicos, entonces, como les digo Obviamente, las personas Y hay marcas muy grandes detrás de esto Sí, ¿cuáles? Que, o sea No, no tengo problema yo, Lone No puedo decir Ay, dime una, Crack No puedo decir, Crack Entonces, lo que les digo es que obviamente para ver esos episodios de la miniserie que van a ser cuatro va a tener un pequeño costo, pero va a ser casi que gratis, Crack O sea, va a ser, creo que va a valer como dos dólares o algo así No entiendes, pero eso es más que todo para recuperar el dinero que se va a gastar en toda la producción Entonces, es muy importante ahí que nos apoyen, chicos Y va a ser No, eso va a ser increíble, eh De verdad que es impresionante Dos dólares no es nada, Crack Son dos dólares Y va a ser cuatro episodios Y creo Que vas O sea, va a estar muy bueno No, no me conté más nada Tremendos spoilers Cuatro episodios Cuatro episodios Atento Detalles técnicos Cien mil dólares Cuatro episodios ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Eh... Crack A ver Que resta de año Les digo Va a ser Legendario Este año va a ser legendario ¿Qué año? Ya se terminó el año Por eso Estos tres meses Sí, ya Este mes que viene Se vienen nuevas canciones Muchas sorpresas No les puedo hablar mucho sobre eso En noviembre Se viene la La miniserie de Yolo Aventuras Que va a ser algo como de Netflix, güey Increíble, eh Yo confío En que los aventureros Vamos a lograr Diez millones De suscriptores En el canal Antes de que termine el año Y comparten mucho El canal Si dicen Mira, crack Deberías ver A Yolo Aventuras Míralo Son divertidos Para que se unan a las familias Yo he visto que las cuentas fandom dicen Eh... Nunca me arrepentiré De ser parte de la familia aventurera Que somos el mejor fandom Y yo sé que ustedes son muy unidos Que hablan entre sí Que cómo están Si yo tuviera tiempo Me va a pasar hablando con ustedes Todo el día Pero cuando saco un poquito de tiempo Les escribo en Discord Les escribo En los grupos de... En los grupos de... De Instagram Que hemos creado con las cuentas Obviamente no podemos hablar con todo el mundo Porque es imposible Pero por lo menos Hemos organizado el fandom Para que haya algunas cuentas fandom Oficiales Y hablamos con ellos El sábado Y luego Les escribí algunas cuentas fandom oficiales Para decirles Crack El directo va a ser a las 11 de la mañana Y ellos empezaron a publicar Tienen que estar muy pendientes de todo Muchas gracias chicos A todas las cuentas fandom Los queremos mucho Decir nombres No puedo decir Te quiero mucho María Te quiero mucho Sofía Te quiero no Cuando digo cuentas fandom Es a todos ustedes Que nos están viendo Que tienen cuentas fandom Que nos apoyan Que nos dan RT Que están votando Que dejan miles de votos ahí Que se están reventando los dedos ahí a tope Al nivel Que han dicho Que somos extraterrestres Que somos Vox Que somos no se que cosa Hay invitados especiales ¿Por qué no se ve Yolo en color? Porque el señor Calamardo Va a haber invitados especiales ¿El jueves? No ¿Cuándo? En la serie ¿Qué es eso güey? ¿What the fuck? No, banealo Baneado ¿Qué es eso? No, que hay algunos en Discord Dejando Fotos ¿Invitados dónde güey? En la serie esa ¡Claro que va a haber invitados! No les voy a decir nada ¿Qué más quieres que le diga? Le estoy diciendo Que vamos a hacer una miniserie De cuatro episodios Que se va a lanzar el mes que viene Que va a ser como una película Crack Que no se lo va a poder creer Es una locura Ni nosotros no lo creemos Van a cobrar por ver Sí, ya les dije Obviamente Mira, si yo te digo Que hay unas marcas detrás Que van a gastar Tú te sientas con las marcas Y entonces tú ves ahí Entonces Entre nosotros También tenemos un manager Que nos apoya con eso Se negocia para que ustedes Paguen lo mínimo Lo mínimo O sea Dos dólares por ver Cuatro episodios Nivel leyenda Que son una bestialidad Es muy barato Creo que O sea Es casi nada Entonces Obviamente Se cobra para que Recuperen O todo O una parte De lo que De lo que gastan Que es mucho dinero Para ver tu teléfono Ellos están Esas marcas Se están arriesgando Al trabajar con nosotros Porque nunca han trabajado Con youtubers Es algo que nunca han hecho Entonces están arriesgando Mucho Además que esto Así como lo vi Le puede abrir el camino A muchos youtubers Así como ¿Cómo se llama? Lo vamos a ver en youtube No, no es en youtube El mexicano Lo que si les digo Es que por ejemplo Eso lo hablamos En la reunión Chicos Que Yo lo voy a ver pirata Está diciendo Lucas Eso De eso hablamos Yo les dije Pero Yo les dije a las marcas Pero se van a meter Un gran riesgo ¿Por qué? Porque las personas Están acostumbradas A ver las cosas gratis Donde se gastó tiempo Mira Juan Garnizo Se metió en nuestro grupo ¿Sí? ¿Qué dice Juan Garnizo? No, se metió ahí Tú cuando vas al cine En una película Las películas no son gratis Que yo sepa, ¿no? No, obviamente O sea Obvio Hay televisor Pero el televisor No es gratis Mira, y yo te digo Es que Y el internet No es gratis Exacto No hay Es que no hay nada gratis Es que de hecho Nosotros tenemos El agua tampoco es gratis Tenemos que viajar Para poder grabar eso Es una cosa con mucha producción No lo voy a poder ver ¿Por qué? Algunos dicen Voy a verlo pirata Pero es que Al ver algo pirata Que nos ha llevado Tanto esfuerzo No nos estás apoyando ¿Sí me entiendes? Es como Es como En los tiempos de antes O en los mismos tiempos de ahora En los tiempos de antes Los cantantes sacaban discos ¿Sí me entiendes? Sacaban discos Se esforzaban mucho Negociaban con las disqueras Cantaban las canciones Las escribían Paz Ahí Hacían el disco Y habían personas Que las copiaban Y hacían los discos Los discos pirata Entonces Si tú eres fan Si tú quieres apoyar A ese cantante ¿Por qué lo vas a ver pirata? O sea Compra el disco Es una forma de apoyarlo De tanto esfuerzo Si ustedes ven las cosas así Piratas No nos están apoyando Porque ya Esas empresas No van a querer trabajar con nosotros Ya no vamos a poder hacer más Una segunda miniserie Una tercera miniserie No se va a poder Si es la idea Es un dar ingresivito Claro O sea Es un mínimo O sea Negociamos lo mínimo Así como que Lo mínimo O sea No es casi nada ¿Y cuánto querían? No, claro Tampoco te voy a decir Todo Son cosas personales Más bien estoy diciendo De más aquí Tengo el dinero Pero no tarjeta de crédito Bueno Es que Creo que van a haber Varias formas de pagar O sea Por Paypal Creo Por cosas así digitales Si se puede Te aseguro Que van a haber unos Te aseguro Creo que es que Así es la vida Van a haber unos Youtubers Haters Que van a decir No que como vas a cobrar Por eso Que no se que cosa No saben el montón De Empresas y marcas Que están detrás De algo así No saben El nivel de riesgo Que se están tomando Esas empresas Al trabajar con nosotros No lo sé Dice Juan Sebastián Gracias Netflix No Bueno es que no le puedo decir nada Pero posiblemente Con un competidor De Netflix No lo sé Hay que avanzar ahí Pero si se va a hacer El mes que viene Viene la miniserie De Yolo Aventuras Paña Ay crack No creo que no tengas Dos dólares O sea Si tu vas a la escuela O algo así Te dan para el almuerzo O No es que no te dan Para el almuerzo Es que siempre Siempre hay Aunque sea un poco de dinero Es que es muy poquito dinero Eso Dos dólares Dame un ejemplo De que cuesta Dos dólares Uy crack A ver A ver Jota No sé O sea Un chocolate Un chocolate Cuesta dos dólares Nooo Depende De que chocolate A ver Será esto Yo creo que esta Es un agua Esta Yo creo que esta agua Cuesta dos dólares Esto Eso cuesta dos dólares Entonces crack Tu en serio Vas a Si tu eres un Verdadero aventurero No vas a ver las cosas piratas No vas a decir Ay yo voy a esperar Que este pague los dos dólares Para que lo suba a YouTube Y yo lo vea gratis No además No tiene mucho sentido Además de que Hay derechos de autor No es como que Yo voy a subirlo a YouTube Y ya O sea Te van a borrar el video Si claro Te lo van a borrar Te pueden borrar hasta el canal Exacto Además de que hay cositas Importantes Como que Hay cosas que Van a poder hacer Viendo la propia serie Y que no van a poder hacer Viendo videos piratas Halo Boys No digo más Halo Boys dice Yo lo voy a comprar Capitán Gracias Halo Y es que O sea Son dos dólares Es un agua Es un agua Es como comprar La entrada a un cine Tu pagas la entrada a un cine Creo que hasta más barato que eso Si Más barato Mira así se va a meter el vato Adiós